Para me divertir con mis amigos 90% de las veces en mi playa local, por eso probablemente no fue Ainda a Estados Unidos, más quiero ir para realizar, para verlo, para... Sí, cumplir un sueño, ¿no? Sí, sí, sí El de todos, vaya ¿Cómo compaginas el ser odontólogo con ser distribuidor de Victoria? 1.45, Victoria, Frick, Cera y demás cosas ¿Cómo compaginas qué decir...? Sí, como... Fiz esto de Victoria solo, sin hacer algo más, durante dos años Haciendo como empresario individual Y aquí en Portugal puedes hacerlo con beneficios fiscales cuando empiezas Pero después tienes que pagar impuestos... Impuestos, sí Tazas todos los meses para... para continuar a hacerlo Y en vez de eso me... me junté a mi amigo que tiene las tiendas Y... creamos una empresa limitada Que... para continuar a hacerlo sin... sin ser mi único trabajo Y... lo tenía ya hecho el curso en la universidad Y... más cedo, más tarde tenía que tornar... a doblar alambres Pienso que tenemos que... que unirnos para... porque lo fuerte de los kimbord en Europa es Portugal, Francia y tiene que ser perforza España también Que... de todos los tres, es aquella quien pensó más tarde Pero tiene... buenas olas... y seguramente... buenos skimmers Y... y... los kimbord... eh... es una... es una gran familia, no es... no hay localismo como... como no surf... Pienso que son todos... amigos... te hospitan... en sus casas... en... en sus locales... y... Y... es guapo poderes... poderes viajar... estar en casa de amigos... y... coger olas... todos... todos juntos... y... y... a nivel competitivo... tenemos que hacer algo... algo... una copia... Ibérica... o... ahora tenemos... European Skim League... mas hacer más eventos ibéricos... para... para... desenvolver los kimbord... también... más rápidamente en España... No digo que... Portugal es mejor... pero... hacemos a más tiempo... también competiciones... hacemos competiciones a más de 15 años... y... y... eso... faz la diferencia, no... Todo llegará... que todo llegará... Espero que sí... espero... espero que sí... Vale... pues nada más... muchas gracias... ¡Gracias a Miguel Bichor! ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡Miguel Bichor! ¡Obrigado! ¡Miguel Bichor! Por todo... por la entrevista... y por los tres días... Welcome... Welcome to the jungle... Martí... un saludo final... El Martí ha pillado la mejor hora de su puta vida hoy... Gracias... Gracias Portugal... ¡Gracias Portugal!